No olvidar la equidad, no olvidar la libertad, es muy importante hacer poros, hacer eventos que hagan un cambio y lo que necesita obviamente la universidad, como es que podamos identificar las instituciones de vida, y esto es producto de estar insistiendo en que se logrará. Pero estoy muy contento porque el acompañamiento de estos foros ya lo sabemos cada vez con mayor frecuencia y cada vez con mayor trascendencia, porque además de crear esta producción de ingenio, revivimos la redonda a las diversas instituciones de vida y reforma universitaria y hacia la transitaria todo lo que podamos hacer con respecto a la igualdad de gente, donde los marcos jurídicos que están lejos todavía de este es la parte, pero también la equidad y la cultura de otras. Entonces, es un problema mayor hacer, en primera instancia, que la sensibilidad que lo vamos a tener todas las universidades en nuestra teoría de máxima tasa de estudios, que se ha hecho acá, realmente se va a representar en una cultura de otras. Si esto logramos, como pactiéramos, de verdad no significativo, para ver la confianza por lo tanto, con que es medida de lo mismo al respecto de un tanto de la diversidad.